Si tu hambre de Metroidvania está a tope y no puedes calmarla con nada, déjanos decirte que este video te hará enloquecer aún más, pues estás a punto de descubrir 30 juegazos del género que están por estrenarse en los próximos meses. Créenos, llenarás tu lista de deseos al terminar este video. Comenzamos. Comenzamos. Comenzará una experiencia desafiante, además de que contará con una historia profunda e intrigante, así como con un gameplay fluido y cuidadosamente pulido. No puedes negar que luce genial. Mira nada más el título que sigue, su nombre es The Spirit of the Samurai, y no podrás negar que lo quieres jugar ya. Con un estilo stop motion en 2D verdaderamente impresionante, y con un combate visceral es que, tendrás que luchar contra un ejército de no muertos mientras asumes el papel de Takashi, un samurái que quiere proteger a su aldea a Komodelua. Explorarás un mundo lleno de mitos y folklore japonés, colmado de yokai y demonios. También serás capaz de controlar a tres personajes distintos, cada uno con combos y poderes únicos. Mejora tus habilidades acumulando experiencia, personaliza tus estadísticas y domina una interesante variedad de armas. El reino de Itos es oscuro y está lleno de terrores, pero la runnista Ilia ha decidido explorarlo para encontrar a su hermana desaparecida. Sin saber qué ha pasado luego de despertar junto a su nave destruida, rápidamente se da cuenta que su única opción es luchar. Será así que, con tu ayuda, visitará más de 24 niveles llenos de áreas ocultas y secretos. Además, hará uso de espadas, arcos y runas mágicas. Claro está que también será capaz de aprender nuevas habilidades de combate. Incluso podrá cocinar más de 120 alimentos y pociones, usar sellos antiguos para mover objetos, respirar bajo el agua o controlar el tiempo. Intensas batallas contra jefes, 150 enemigos diabólicos y una gran historia te espera. Rune Finisher Ilia. The Red Salen es otro titulazo que debes apuntar en tu calendario. Su idea es tan original que los desarrolladores no han dudado en llamarlo un Horrorvania. Su inspiración en Dead Space es clara. Aquí deberás sobrevivir a los peligros de la colonia espacial S-21 Janus. Hablamos de un enorme mundo interconectado con más de 100 enemigos distintos, en donde te verás obligado a explorar. Buscar, saquear y administrar tus recursos y tus armas será la clave para avanzar, además de que tendrás que enfrentarte a muchos acertitos. En estos laberintos se ocultan mitos y verdades que podrían cambiar el destino de la humanidad. Por su parte, tenemos que decir que Skeletron nos tiene bastante emocionados. Y es que a pesar de que técnicamente no es tan impresionante, su mundo y su estilo artístico sí que resultan evocadores, oscuros y misteriosos. Hablamos de un título de acción en 2D con elementos de rol, inspirado en juegos como Castlevania, Blasphemous y Dark Souls. El cual pondrá a su disposición un montón de habilidades, jefes desafiantes, un gran arsenal de armas, un mundo enorme con exploración no lineal y múltiples finales. Toma el papel de Derek Ericona, un señor que ha evitado la muerte solo para enfrentarse a algo todavía más sombrío. No está de más mencionarte que Sumber Echoes es otro titulazo que debes tener en cuenta en los próximos meses. Y es que los desarrolladores te tienen preparado una superaventura a bordo de una nave espacial greco-romana colmada de horrores venidos directamente de otra dimensión. Tu misión es impedir la destrucción del universo. Para ello deberás adquirir poderes, conocimientos y habilidades, mientras aprendes a usar un sistema de combate acrobático que te permitirá improvisar en las batallas. Siete áreas por explorar, poderes, habilidades y una historia cargada de emociones es lo que te espera. Gestalt Steam and Cinder puede ser fácil uno de nuestros juegos favoritos de la lista, y es que se nota que está hecho con un alto respeto por los clásicos juegos del género de la era de los 16 y 32 bits. Además, este promete una narrativa fascinante, llena de giros argumentales en un mundo perfectamente balanceado con mecánicas de plataformas y emocionantes combates. En él te unirás a la Fia, la protagonista, y a un elenco de personajes interesantes para descubrir los secretos de la ciudad de vapor de Canaan. Machaca ejércitos de golems mecánicos, lucha contra horrores antiguos, corre, esquiva, salta y utiliza furiosas habilidades mientras te haces fuerte a cada paso. Ahora bien, en Anantine deberás deambular por Avenis, una tierra misteriosa llena de tesoros e incontables peligros por donde deambulan demonios, muertos vivientes y otras criaturas corruptas. El mundo está siendo devorado y solo un pato valiente conocido como Duck Boy será capaz de solucionar el problema. Se trata de un metrobena clásico en donde deberás controlar una flauta mágica. Se dice que tocando su música podrás acceder a todos los misterios del mundo. El juego luce genial gracias a una jugabilidad precisa y convincente, así que ve tomándolo muy en cuenta. A Sister Journey es otro de esos juegos que tienen más por ofrecer de lo que aparentan. Y es que no solo te embarcarás en una aventura mágica y épica tratando de encontrar a la hermana desaparecida de Violet, la protagonista, sino que te verás envuelto en un sinfín de mecánicas que resultan refrescantes para el género. En esta ocasión, los obstáculos, las trampas y las plataformas cobrarán más sentido. Es como si Celeste se hubiera convertido en un metroidenia. Lo mejor es que habrá muchísima acción pues las armas tienen dos modos de disparo y hasta mecánicas distintas entre sí, las cuales podrás potenciar. Sin duda se avecina un juegazo. Pasemos ahora a hablar sobre los dos grandes ausentes. Si, hemos decidido nombrarlos de esta manera debido a que tanto Bushiden como Hollow Knight Silicon fueron anunciados hace ya bastante tiempo y casi no hemos recibido noticias de ellos de ese entonces. De Bushiden se sabe que los desarrolladores están preparando una demo para los que apoyaron el Kickstarter, pero se siguen tardando demasiado. Sobre Silicon Silicon lo decía. Lo único que dicen es, el desarrollo va por buen camino. Si todo sale bien, tendremos que estarlos jugando este mismo año. Sin duda es emocionante ver como el género metroidenia empieza a diversificarse. Y es que con Soul Debrow no solo jugaremos a lo de siempre, también estaremos viviendo una aventura de terror en 2D. Una vasta escuela ha caído envuelta en una antigua y cruel maldición y tu deberás explorarla para descubrir lo que se esconde detrás. Se trata de un mundo inquietante y peligroso en donde deberás luchar contra más de 70 monstruos en 10 áreas interconectadas. Podrás recoger almas para mejorar tus habilidades, encontrar personajes misteriosos, reunir vistas y desafiar a más de 10 jefes. A nosotros el gameplay y el combate nos han parecido geniales. ¿Y a ti? The Light of the Darkness podría no ser el mejor juego técnicamente hablando. Además de que su jugabilidad no se aprecia tan fluida y elegante como todos quisieran, pero déjanos decirte que esto es así porque estamos ante un título de acción y rol en 2D inspirado en Dark Souls. Con lo cual, tendremos una historia intrincada que nos contará el enfrentamiento entre los reinos de la luz y la oscuridad. Explora para mejorar a tu personaje, equípate con una amplia variedad de armas y artículos, combina habilidades, utiliza hechizos, atraviesa paisajes inquietantes, supera terrenos traicioneros, enfrenta desafíos y descubre los secretos de las tierras del olvido. Y bien, Hollow Knight no solo cautivó a los seguidores de este género, sino que también ha motivado el desarrollo de nuevas obras. Lightwood es una de ellas. Como ya te diste cuenta, las referencias al juego de Team Cherry son obvias. Incluso, deberemos explorar un antiguo reino caído que se encuentra dentro de un árable morimundo. Se trata de un mundo habitado por insectos cazadores, lleno de misterios y peligros constantes. Los desarrolladores prometen un mundo que podrá ser explorado como quieras, un combate equilibrado, una gran variedad de enemigos, paisajes delumbrantes y mecánicas originales. Sin duda, el juego promete muchísimo. ¿Tú qué crees? Si el pixel art es lo tuyo y el cyberpunk tu estilo favorito en la ciencia ficción, Alter Alma se convertirá en tu juego más esperado. Este es el nuevo título de los creadores de Ion Drive y Depression Drive. En esta nueva propuesta te espera un Metroidvania con toques de RPG en el que tomaremos el control de Jacqueline, una joven mercenaria que se abrirá camino a través de un peligroso inframundo criminal para convertirse en la más poderosa de Nio Barcelona. Para lograrlo, deberás crear y gestionar tu base de operaciones, formar alianzas y lo más importante, dominar el rápido y elegante sistema de combate que te ofrece el juego. La verdad es que estamos locos por jugarlo ya y descubrir su gran mundo lleno de posibilidades. Estarás de acuerdo conmigo en que pocas cosas son tan llamativas como un buen juego dibujado a mano. En ese sentido, Momogatari resalta y mucho. Se trata de un Metroidvania con una jugabilidad frenética centrado fuertemente en el combate. El protagonista, Momotaro, podrá empuñar una arma sagrada que puede transformarse en diferentes tipos de espada al instante, permitiéndote así adaptarte a los enemigos mientras eliges distintos estilos de lucha. Elegir el arma adecuada o combinar las habilidades será esencial, además de que tus espadas también podrán evolucionar, adquiriendo así nuevos poderes. Momotaro explorará el mundo de las tinieblas para salvar a su madre. Una maldición amenaza con destruirla y él no lo va a permitir. Barbarian Saga es un Metroidvania dibujado a mano que te pondrá en medio de una lucha contra los no humanos. La profecía dice que un elegido unirá a los hombres y las bestias para traer la paz al mundo. Tú serás el último de los Beastmaster. Con este poder serás capaz de usar las almas de las criaturas o los animales para transformarte y usar sus poderes y así progresar en la aventura. El mapa estará lleno de caminos ocultos que deberás desbloquear. Lo interesante es que no solo podrás transformarte, también podrás ir equipando nuevas técnicas para tu espada y hasta usar magias e invocaciones. Lo mejor es que habrá muchos NPCs que reforzarán la narrativa, entregándote nuevas misiones y hasta múltiples finales. Grey por su parte resulta tan siniestro y excéntrico que estamos seguros que es mejor que te leamos la sinopsis oficial. Dice así. Construido entre brazos envolventes de mares susurrantes y sobre sueños excesivamente ambiciosos, el reino insular de Fulgorn ahora está en ruinas. Desprovista de su corona, la tierra está obstruida por la inundicia, la vanidad y el miedo petrificado. Aquí deberás explorar un vasto mundo interconectado mientras explora los callejones retorcidos de un reino en decadencia. Se asegura que habrá combates desafiantes y mucha acción, además de que deberás devorar a tus adversarios para hacerte con sus poderes. ¿Qué te parece? En Dueborn Down deberás explorar el último refugio de un mundo moribundo. Una maldición ha acabado con todo lo que se conoce, pero los dioses usaron su poder para crear una tierra libre de espíritus malignos. El problema es que este bastión infranqueable está empezando a ceder ante la oscuridad. Será así que deberás combatir este problema recorriendo niveles llenos de pasillos ocultos, paredes invisibles, puertas cerradas, secretos o misiones secundarias. El gameplay te permitirá reclutar aliados para luchar junto a ellos, utilizando un sistema de combate lleno de combos, ataques rápidos, ataques a distancia o ataques explosivos. Se promete un juego de narrativa profunda y gran jugabilidad. En este 2024, también estará llegando Mira and the Legend of Jean. Un metrodénea de corte clásico con un arte sublime y un gameplay que luce bastante fino. Se promete que nos embarcaremos en una aventura épica en la que encarnaremos a Yuva, una casa de recompensas que se ha encontrado con Mira, el primer genio o jean que alguien ha visto en generaciones, mientras exploraba una antigua necrópolis. Juntos recobrarán los recuerdos perdidos de Mira y descubrirán la historia secreta de Fallen Amas Hesh. Un mundo de ruinas y devastación. Se podrán manejar armas con los poderes del sol, el cielo, el infierno y la luna. Además, también habrá muchas habilidades, destrezas, movimientos, hechizos y herramientas para movernos por los niveles. También queríamos hablarles de Vengan Becoming. Un metrodéneo de exquisito pixelar que trata temas súper oscuros y retorcidos. Un juego en el que el mundo vive en un profundo sueño interminable. Un eterno universo onírico que tendrás que liberar derrotando y consumiendo las almas corruptas que habitan en el reino. Cada vez que venzas a uno de esos espíritus, podrás obtener sus poderes para convocarlos en las batallas, obteniendo así nuevas formas de atacar y defenderte. Prácticamente con ellos ampliarás tu arsenal, el cual deberás usar sabiamente para atravesar el complejo mapa que te rodea. Un vasto mundo interconectado que se desarrollará y cambiará en base a tus decisiones. Y bien, metrodéneas con mecánicas roguelike hay unos cuantos, pero tal vez ninguno como Anamazing Wizard. Y es que con solo mirar el trailer, puedes darte cuenta que se trata de la cosa más divertida del mundo. En este juego te sumergirás en una historia de magos. Alguien ha robado tus recuerdos, así que te verás obligado a entrar a otro mundo para recuperarlos. El problema es que este lugar cambia constantemente. Utiliza más de 100 hechizos, 250 artefactos únicos, 250 mejoras permanentes, empuña docenas de armas mágicas, explora 5 niveles, sube de nivel a tu personaje y descubre un sinfín de misterios. Bien, ¿habrá algo más encantador que un buen pixel art? Sí, un metrodénea hecho en pixel art. Si eso es lo que estabas buscando, déjanos decirte que Clockwork Ambrosia lo tiene. Y es que míralo, no solo parece un juego sacado de los 16 o 32 bits, también parece la mezcla perfecta entre Mega Man y Super Metroid. Recorre un intimitado mundo steampunk, lucha contra un ejército de robots y enfréntate a hordas de monstruos mientras construyes armas únicas y creas infinitas combinaciones de poderes. Explora y descubre por qué la gente está desapareciendo poco a poco. ¿Qué misterio hay detrás? ¿Quién ha causado todo esto? ¿Podrás acaso enterarte de la verdad? Sigamos con Divine Guardian, un título discreto pero cargado de mucho corazón y talento, el cual está siendo desarrollado por un pequeño estudio vietnamita. El mundo se ha quedado sin la protección de los dioses, demonios y entidades espectrales acechan en cada esquina, así que la única esperanza recae sobre el guardián divino. Con él, te sumergirás en una narrativa cautivadora inspirada en las leyendas de Vietnam. Exploración emocionante, hechizos, magias, un mundo abierto no lineal y un combate dinámico son solo algunos de los ejemplos de lo que te espera. Sin duda, Turbo Kid es uno de los juegos más originales de la lista. Recorrer los niveles del título a bordo de una bicicleta BMX suena divertidísimo. Es más, podrás ir practicando los trucos más alocados en el camino. El mundo de Turbo Kid ha quedado destornado y destruido, lleno de peligros y maleantes que querrán tu cabeza a la menor provocación. Sobrevivir es tu meta, así que deberás luchar haciendo uso de una buena variedad de armas para cortar, despedazar y hacer explotar a tus enemigos. Por supuesto, Turbo Kid te permitirá explorar las diferentes zonas y derrotar a los jefes en el orden que mejor te parezca, favoreciendo la exploración y el descubrimiento con una narrativa no lineal. Turbo Kid es un juego de plataformas metroidemia 2D dibujado a mano basado en el increíble folclore japonés, el cual te sorprenderá a cada paso. En él, explorarás un mundo misterioso lleno de demonios que podrás recorrer como tú quieras, ya que tendrás un mapa interconectado lleno de caminos alternos y sorpresas. BUPAD promete ofrecernos un control fino e intuitivo, un montón de jefes espectaculares, NPCs con los que interactuar y muchas actividades a modo de misiones secundarias que te ayudarán a entender qué ha sucedido en el mundo. Por otro lado, créenos cuando te decimos que Akatori tiene a los fans del género emocionadísimos y es que, como ves, lucen muy bien. En él, ayudarás a Misako, la protagonista, a salvar al mundo. Para ello, deberás viajar a entre dimensiones en lo que parece un fascinante juego de plataformas y acción, uno que está totalmente enfocado en el combate. Es más, los desarrolladores catalogan a su juego como un hack and slash en el que podrás comenzar las peleas en el suelo y continuarlas en el aire, haciendo uso de combos divertidísimos. Incluso podrás luchar a larga distancia. Explorar y descubrir los secretos de su mundo requerirá que resuelvas acertijos mientras alternas entre diferentes realidades. Escucha, gente. Otro de los metrodenias que más nos tienen emocionados es Fallen Tear The Ascension, el cual nos promete una aventura épica ambientada en un vasto mundo mágico en el que lucharás contra bestias peligrosas. Desafiarás a dioses corruptos y te enfrentarás a una multitud de desafíos, todo en un intento de devolverle el equilibrio al mundo. Desentraña los secretos de tu pasado para salvar el futuro. Lucharás contra dioses corruptos y explorarás un vasto y variado mundo abierto repleto de nuevos amigos y nuevas amenazas. Prepárate para combatir contra una avalancha de enemigos, resolver rompecabezas desafiantes y enfrentarte a entornos en constante cambio en un juego que apuesta por modernizar el género. Te prometen más de 40 horas de duración y una narrativa épica. Por otro lado, tenemos que decirte que Heart Abyss no es un metroidvania al uso, pero sus desarrolladores aseguran que el juego cuenta con varios elementos de este género, así que hemos decidido darlo a conocer en este video. En primera instancia, nos recuerda mucho al increíble Okinawa Rush, pues el gameplay también hace gala de un combate violento, intenso y brutal. Además de que también será muy táctico, pues deberás bloquear y desviar ataques, a la vez que cuidas tu posición y realizas combos espectaculares. Tu objetivo en el juego será escapar de un castillo japonés de la época medieval y lo mejor es que podrás improvisar, tanto en el camino a elegir como a la hora de atacar. Biomorph es en realidad un metroidvania souls. Aquí deberás usar tus habilidades para explorar un mundo amplio y diverso. Resolve acertijos y desafíos en plataformas, lucha contra monstruos letales, adopta su forma y usa sus poderes. Así es, cuando acabes con los enemigos, tendrás sus poderes y jugarás como ellos. Podrás usar sus habilidades para luchar o para desplazarte en territorios inexplorados. Lo mejor es que será posible elegir tu estilo de lucha y usar un arsenal de armas a distancia y cuerpo a cuerpo, cada una con su propio árbol de mejoras. Equipa y combina diferentes habilidades únicas para crear distintos estilos de juego. El título sale muy pronto, así que vete preparando. Lo que estás viendo ahora lleva por nombre Iron Carbon. Como ya te diste cuenta, luces su glima y magisteral, pero lamentablemente solo existe un tráiler de 10 segundos, así que por ahora tenemos que imaginar cómo serán sus mecánicas. Sobre la historia, solo se sabe que deberemos desenmarañar un misterio sobre robots. También se sabe que el sistema de combate estará basado en el Kung Fu y que te permitirá realizar tus propios combos. También se ha dicho que habrá jefes gigantescos, más de 50 habilidades únicas, progresión no lineal, caminos ocultos y toma de decisiones que podrían cambiar el desarrollo de la aventura. Esperemos que salga pronto. Bien, este es el prometedor futuro del género Metroidvania. Estamos seguros que los vas a jugar todos, pero aún así, no olvides pasar a la caja de comentarios para decirnos cuáles son los juegos que te emocionaron más de esta lista. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!